Vamos a subir a la carretera más alta del mundo, vamos a estar a más de 5.600 metros y volveremos a medianoche, hemos cancelado los planes para esta tarde. La carretera más alta del mundo, vamos a estar a más de 5.600 metros. La carretera más alta del mundo, vamos a estar a más de 5.600 metros. La carretera más alta del mundo, vamos a estar a más de 5.600 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!